Un, dos, tres... El viejo río que va cruzando el atardecer como un gran camalotar lleva la balsa en su locoma y ven Un mal cosecha cosechero yo seré y entre copos blancos mi esperanza cantaré con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del Chaco quebrachera y montarás prenderá en mi sangre como un ronco sapucay y será en el surco mi sombrero bajo el sol Faro de luz, algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda, mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda, mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo Plata blanda, mojada de luna y sudor Plata blanda, mojada de luna y sudor De corrientes vengo yo Barranqueras ya se ve Y en la costa un acordeón Gimiendo va su lento chamame Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del chasco quebrachera y montará Se prenderá en mi sangre con roncos abucay Y será en el surco mi sombrero bajo el sol Faro de luz, algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda, mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo Algodón que se va, que se va Plata blanda, mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo, quiero yo, quiero yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí senyor! ¡Juan Núñez! Gracias.